Hace una semana Madrid recibía a estas héroes que son nuestras futbolistas campeonas del mundo y hoy lamentablemente Madrid sale a la calle para decir no al machismo y sí a seguir avanzando en la igualdad. Y yo quiero también denunciar que el señor Almeida está siendo cómplice de que no se ha pronunciado ante unos hechos de una jugadora que es madrileña de Carabanchel y espero que después de lo que hoy se va a vivir en Callao, de nuevo Madrid sale a la calle para defender al feminismo, la igualdad, a no tolerar de ninguna manera retrocesos que tengamos en el ayuntamiento a un alcalde que hoy diga algo acerca de lo que Madrid está pasando. La ausencia de pronunciamiento por parte del señor Almeida le hace cómplice y espero que hoy de nuevo el feminismo en Madrid diga que se acabó, que limita el señor Rubiales y que la federación asuma un rol donde la igualdad esté dentro como un valor que hace también del fútbol lo que es que haga de España el signo y la manera en la que las mujeres queremos formar parte de este país. Gracias.